Hace tiempo que quiero escribirle para darle noticias del pago Quiero estar con usted, conversar como ayer Que sepa que no lo he olvidado de mis cosas ¿Qué puedo contarle? Un destino de canto en el alma Con paisanos de ley yo he visto amanecer Con la magia de la serenata Compadre, en estas líneas va mi cariño Por eso las ensobro en esta guitarra Si se acuerda de mí, cánteme por ahí Discúlpeme la letra, vuelvo de farra He viajado como un barrilete Remontando mis cielos cuyanos Con un tiempo de sol, de cantor en cantor Con sabor a vendimia en los labios Le prometo que iré a visitarlo A rodar por sus calles de asfalto La ciudad nos verá con su luna de cal Madurando un cogorro en lo alto Compadre, en estas líneas va mi cariño Por eso las ensobro en esta guitarra Si se acuerda de mí, cánteme por ahí Discúlpeme la letra, vuelvo de farra Que los presentes vivan Soy la tonada Madurando un caz Sobre, ya sabré Todos estamos dispuestos a mí, cánteme por las Spapá Más Explic�� uniform Se acuerda Interess S Es Vamos